Hola y muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal, hoy os quiero presentar este videojuego de las Tortugas Ninja llamado Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate Antes me gustaría deciros que abajo en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Instant Gaming donde podréis comprar videojuegos muy baratos Si lo hacéis a través de ese enlace estaréis colaborando y apoyando al canal, de esa manera yo podré traer contenido nuevo También tenéis mi Paypal por si queréis hacer alguna pequeña donación, todo ello era destinado a mejorar poquito a poco el canal Os quiero hablar de este juego que lo tenéis disponible en el Next Fest de Steam que acaba el lunes 21 Es decir, no sé cuándo subiré esto, yo lo estoy grabando el día 17, ¿vale? Así que si queréis aprovechar para probarlo, descargaros la demo porque yo creo que el videojuego pinta bastante, bastante bien Steam nos lo presenta como un juego roguelike para rescatar al maestro Splinter del Clan del Pie Domina las habilidades ninja, comparte con un genial modo de juego cooperativo y conquista varios lugares icónicos de Nueva York Este videojuego sale a la venta el 6 de noviembre, por lo que ya mismito dentro de 2-3 semanas lo tendremos disponible para comprar Está desarrollado y editado por Super Evil Megacorp Yo lo he estado probando y la verdad que a mí me ha gustado bastante A mí me gustan mucho las tortugas ninja, de hecho tengo las figuras, los muñecos que están súper chulos Y bueno, pues qué decir de este videojuego Está verificado para Steam Deck y yo creo que es un videojuego que se presta mucho a ser jugado en la consola portátil de Steam Requiere muy poquito de los requisitos mínimos y máximos La verdad que con un PC normalito lo vas a poder disfrutar muy pero que muy bien Tiene los 4 tortugas ninja, cada uno de ellos con sus diferentes armas Pueden tener diferentes poderes conforme vamos avanzando en la historia, vale Tendremos también una tienda en la que podremos ir mejorando nuestras habilidades Por lo tanto, esto da para que cada vez podamos rejugar de una manera totalmente diferente Puesto que si juegas con Michelangelo la primera vez y con Rafael la segunda, por ejemplo Pues va a ser totalmente diferente porque están bien diferenciadas con las armas Por ejemplo, Rafael necesita estar más cerca de los enemigos que Michelangelo Debido al arma que posee Rafael, ¿no? Entonces Michelangelo pues tiene más alcance Y luego pues podéis ir variando con las habilidades que vais mejorando en cada sala, ¿no? Que vais pasando Por lo tanto pienso que es un juego bastante, bastante rejugable Como veis es bastante sencillo de manejar Los controles no tienen mucha historia Te lo van diciendo en el tutorial Y la verdad que con la B se bloquea Con la A se corre más rápido me parece Con la X golpeamos Y con la Y es el ataque especial O sea, no tiene nada del otro mundo Es bastante sencillo Y a las primeras de cambio ya estás totalmente familiarizado con el videojuego Tiene modo cooperativo Así que puede estar bastante chulo jugarlo con alguien más acompañado Y también tiene online Que no lo he probado No sé si estaría disponible en la demo o no Pero bueno, pues tiene su online Que supongo que será igual, ¿no? Pero con otro compañero E intentando pasarse la sala Imagino que será así No lo sé, no estoy seguro Así que nada Si sois amantes de las tortugas ninja Yo os recomiendo bastante este videojuego Es muy lineal Solo hay un camino por el que poder avanzar Por lo tanto, bueno Se te puede hacer un poco monótono Pero yo creo que tampoco sé La duración de este videojuego No creo que sea excesivamente largo Así que bueno Para unas cuantas horas Yo creo que no importa que sea demasiado lineal el juego Yo os lo digo, como siempre Lo mejor es que si te llama la atención Pues lo pruebes Que para eso están las demos Para probar los videojuegos Y ver si te gustan o no A mí personalmente me ha gustado Por lo que en un futuro Cuando lo vea rebajado Me lo pillaré Seguramente Y nada gente Espero que os haya gustado el video Si fue así Dadle un buen like Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!